Vámonos a andar el mundo antes que el mundo se acabe El que muere andando el mundo hasta la muerte le sabe Bienvenidos a otro episodio de Elsmite Podcast Aquí estamos de nuevo Gracias Lalo El Gallo por esta introducción Y como dice la canción Andando el mundo, ¿verdad? La muerte se sabe Lo que tiene la oportunidad de andar por el mundo y por estar paseándose uno Qué bonito, ¿verdad? Ahora, pues, si no saben, si no mirando el título de este De este podcast Se va a tocar de Vamos a hablar de Lalo El Gallo Elizalde Pues el mero, mero, el mero Elizalde El que comenzó la dinastía, ¿verdad? De Valentín, de Joel, del Chico Y hay otros más Lo que sea, sí tuvo muchos hijos, ¿verdad? Se supo pasear el viejo, ¿verdad? Como dicen unos Pero sí, a este vamos a hablar de Vamos a hablar de Lalo El Gallo Lalo El Gallo Elizalde Y voy a A compartir mis favoritas canciones de él Son muchas Ya le digo desde ahorita Son muchos Es un artista que yo Crecí escuchando de muy chico Es uno de los artistas favoritos de Mi papá, del Don Cornelio Angulo Donde se recuerda de muy buenos tiempos Cuando estaba joven Era Canciones Siempre han sido canciones alegres Y alegres Y alegres para pues Para la fiesta Uno dicen para la borrachera Pero No nomás para eso Pero es Un estilo muy único De ese señor Que se lo ha pasado a sus hijos Valentín Que en paz descanse A Joel Elizalde también Y al chico Que ya se pone El Gallo también Francisco El Gallo Elizalde Pero si Vamos a hablar un poquito de él Y Mis canciones favoritas de él Y pues Si no saben Quien es O nunca han escuchado Un poquito de De su música Porque Pues no han escuchado Nomás la música de Valentín O de Joel Elizalde Pues aquí pues Para que escuchen Un poquito de la música De De él De como Este El estilo El estilo Elizalde De la banda Como toca El modo de De cantar como Este Comienza verdad Porque hay un Siempre en algo Si hay un Un comienzo De la De la música De Del estilo Uno de los pioneros De cantar con banda Porque el primero Él cantaba Con su hermano Y se llamaban Son un dueto Se llaman Los dos gallos A ver Déjame ver si puedo Encontrar Una probadita De De eso Si encontré Algo de los dos gallos Hay para que Aigan un poquito De esa De esa música De De cuando era dueto Así comenzó Con su Con su hermano Este Una Una probadita Esta canción Se llama Pedida y dada Sé que estás Pedida y dada Y que te vas A casar Con uno Que era de amigo Y ahora será Mi rival Pues así Así comienza la carrera De Don Lalo El Gallo El Izalde Y después de eso Se fue a A A solista A ver Yo me estoy adelantando Este Nacido El 21 De noviembre De 1940 En Guasave Sinaloa México Pues conmigo Estaba de dueto Con su hermano Se llamaba El grupo Los dos gallos Y Y después Se fue de Solista ¿Verdad? Y Pues este Allá por los 70's Es cuando comenzó Y Primero pues Comenzó Con conjunto norteño Y después Como mariachi Con Con este Con acordeón También Este Un mariachi Norteño ¿Verdad? Ahorita que se ha hecho Como más Famoso Con Christian Nodal Y con todo eso Pero pues Y también Con los Cervantes De Guasave Un tipo Donde era Tenían este Guitarrón De 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 mariachi Pero tenían clarinete Tenían trompeta Tenían acordeón Música muy bonita ¿Verdad? Pero que es muy Este De De Guasave ¿Verdad? Este Muy famoso Ahí Especialmente Los Se llaman Los Cervantes Que todavía siguen Todavía siguen Esta agrupación No sé si con los hijos O Otras personas Que han agarrado Pero pues todavía Siguen los Los Cervantes Con este tipo De Música Muy bonita ¿Verdad? Y después Tocando eso Y después Le tocó En los años 80 Ya grabar El con banda Este Grabó con La Costeña De Don Ramón López Alvarado La Clave Azul El Recodo Que son Unos de mis discos Favoritos Los Coyonquis Que también Los Tamazulas De Culiacán Otro disco Muy bueno Y los Nuevos Santa Rosa Este También Este Cantaron con Lalo Gallo Que Este Ya cuando Cuando grabó Con la Recodo Esa fue la primera canción Que Escucharon ahí En el El callejero Que bonito Eso ya Y hay videos De él También este Ahí Bailando Y cantando Ahí con el Recodo Y Don Cruz Dirigiendo La 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 música ¿Verdad? Y este Con los Coyonquis Hizo Unos El disco De Corridos Que es uno De mis discos Favoritos También este Con los Tamazulas Muy buenos discos Inventablemente Lalo Gallo Murió En un accidente En En el En el 92 El mismo año Que murió Chalino Este Y él Viera Él nomás Para Para mi opinión Estaba comenzando A perfección No Ya había No digo No había Aperfeccionado Pero llega Un punto Donde La banda Y él Estaban El estilo La grabación Nomás Iba a mejorar O sea O ya está En un punto Donde se oía Bien bonito Como Canta Como Le toma El tiempo A la banda ¿Verdad? No Las canciones No están Apresuradas Pero también No están Muy Lentas ¿Verdad? Le da Tiempo A los Instrumentos De viento Desarrollar Algo muy bonito Muy bonito A veces A veces Las notas Largas Te alcanzan Más Por la cuerda Que hacen Con cada Instrumento ¿Verdad? Y como Tomarse El tiempo Cantando Con la banda Y saborear Escuchar Eso ¿Verdad? Es algo Muy bonito Y saber Como contar Con banda Mi opinión Ahorita Muchos artistas Quieren Apresurar La banda Quieren Este Muchos Notas Agudas Altas Y Mucha Repetición Y Y si En unas canciones Si se oye bien Digo que no Pero hay que Variarle Y también Hay que Aprovechar El instrumental De la banda Cuando no oyes Estas canciones Como el Abandonado Que Que se tome Su tiempo ¿Verdad? Este Con los trombones El colorado Amigo Este Esas canciones Lentas Bonitas Que Este Donde Se puede Desarrollar La banda Saborear La banda Saboreas Cada Tamborazo Que le Que le Que le Que le Que le Que le pegan A la La tambora Y la cosa Que Con El gallo Pues Cantaba Muchos Pues el género De regional Mexicano De banda Pero Interpretaba Boleros Valses Rancheras Cumbias Baladas Muy Muy Bonitas Que Vas A Escuchar Ahorita Que Ya no Se está Escuchando Con banda ¿Verdad? Y pues En los videos Se miraba Un hombre Muy alegre Muy Muchas Fiestas Este No hay Muchos videos ¿Verdad? En youtube Los que Están Este Mentalmente Pues No 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 Me tocó A mí Mirarlos Mirarlo A él O a Este O a Su hijo Valentín A mí Si me ha Tocado La 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 Mirar A Joel Elizalde Este Todavía Cuando Este Caminaba Me tocó Tenía 13 14 Años Vino Para California Uno De los Únicos Momentos Que se Vino Para Para Acá Y Lo Lo Tocó Mirarlos Y Mirarlo A él Y Hablar Este No Más Puedo Decir Cosas Positivas Agradecido Porque Este Lo Este Estaba En su Bas Y Tomó Su Tiempo Para Arreglarse Y Para Hablar Con Nosotros Antes Que Se Presentara Y Muy Muy Agradecidos De De que Tenía Fanáticos Acá Y Hablamos Después De Su Papá Y Y Como Este Seguimos La Carrera De Valentín Estaba Vivo Todavía Sí Estaba Vivo De Valentín Y También De Él Y Como Fanáticos De La Música De 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 Mi Estaba Estaba Ahí Con Nosotros Y Dijo No A mí Este El Que le Cantaba La Canción El Tercer Jalón Y Ahí Garró El El Tubista Joel Y Pues Esa 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 Vez Pues No 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 Vía Cámaras Como Celulares Con Con Videos Y Cámaras Como Ahorita Si no Viéramos Grabado Pero Ahí se Puso Cantar El Tercer Jalón Para Para Mi Apá Y Ahí Con La Con 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 El Con Tubista Verdad Y No Pues Que Como Dijo Pues Una Chingonería Verdad La Tensión Y Eran Como Unos Cinco Diez Minutos Pues Se Respetó Verdad Que Pues No Era Una Parte Donde Pues Este Notos Por 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 Suerte Pues La Seguridad Los Llevó Para Atrás Y Tomó Su Tiempo Y Ya Cuando Estaba Cantando Le Echando Saludos A Nosotros Algo Muy Bonito Que Siempre Voy Tengo Muy Muy Buenos Recuerdos Y Siempre Ha sido Muy Buen Fanático De Joel Elizalde En Otro Episodio Voy A Hablar De Joel Y Mis favoritas Canciones De Él Pero Ahorita Estamos Hablando De Su Papá La Cosa Es Que Es Un Joel Le Tocó Cantar Y Segundear Y Irse De Gira Con Su Papá En Unos Videos En YouTube Va y Miras Joven Este Se me Hace Que Están Cantando Los Mochis Y Ahí Le Está Haciendo Segunda Este Joel Elizalde A A A Su Papá Se Mira Algo Muy Bonito Verdad Y Este Y Hasta Tienen Un Disco Juntos De Ellos Haciendo Un Dueto Y Nomás Para Una Nota Muy Muy Bonita La Nota Que Le Voy A Hablar Es Que En Una Entrevista Dice Unas Últimas Entrevistas Que Tuvo Vicente Fernández Si le Están Hablando No Pues De Otros Géneros De Van Otros Géneros O De Cantar Con Van De Cosas Y Y Y Él Dijo Se me Está Hablando Con Pepe Garza O No 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 Me Recuerdo Con Quién Pero Él Dijo Que Su Favorito Va Este Cantante De Banda Era Lalo Gallo Elizalde Y Hay Una Foto Que Compartió Francisco Lalo Elizalde Que Su Hijo Donde Está Lalo Gallo Y Vicente Juntos Y No Pues De Lo Que sea Chente No Tenía Muy Malos Gustos Verdad Pero Si A Chente Le Le Gustaba Era Su Cantante Favorito De Banda Verdad Yo Sé Que No Había Muchos En Ese Tiempo Verdad Pero Cuando Alguien Tan Renombre Respeto Y Persona Legendaria Dice Ese Es Ese Es Mi Cantante Favorito De Banda Pues Es Como Para que La gente Sepa Verdad De Este De Este Legado De Este De Estas Canciones De Señor Y Yo Sé Pues Ya No Está Con Nosotros Y Pues Es Popular Como En La Música De Él En Sinaloa Verdad En Sonora En Baja California California En Arizona Verdad Pero Yo Sé Que Tiene Una Voz Este Distinta Pero Muy bonita Para la Banda Unos tonos Muy bonitos Porque son Tonos Bajos Los trombones Son bien Bonitos La Tuva Pero Si Nomás Quiero Hablar De Unas Notas De Esta De 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 Para que Sepa un Poquito Más De Del Gallo Elizalde Y Yo Ahorita Estoy tratando De coleccionar Lo Más Que Pueda De Cualquier Discos De 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 Vinil Cassettes De Él Que A veces Aquí En Los Estados Unidos No Puedo Conseguir Ahí estoy En Ebay O Discox O Otros Este Otras Plataformas Mirando A ver Donde Puedo Comprar Este En Los Swap Means Verdad Lo Bueno Que Digitalmente Si Sean Este Si Se Han Salido Este Reproducciones Y Que Bueno Pero Yo Sé Que Hay Más Este Grabaciones Pero Mira Si Ustedes Alguien De Me Escuchado Están Escuchando Han Oído O Lo han Oído En vivo Tuvieron La 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 Por favor Pongan En Los Comentarios Si Quiero Saber Cómo Les fue Cómo Estuvo El Baile Concierto La Fiesta Comparten Su Su Historia De 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 Haberlo Míralo En En Vida Verdad Y Este Porque Son Unos Los Viejones De Música Que Para decir La Verdad Son De Los Pioneros De La Música De Banda Cantada Con Banda Y Pues Este Le voy a Comenzar Este Este playlist Va a Estar Se Va a Lalo El Gallo Elizalde Va a Estar En Apple Ya Está En Apple Music Y En Spotify Si Lo Quieren Escuchar Este Mi favorita Canciones De Lalo El Gallo Elizalde Ahora Unas Canciones No Van a Salir Allí Porque Tengo Como Unos Discos Que Tengo Con El Recodo No Están En Las Platones Digitales Mentalmente Van Neces Que Pues No Van a Salir En Playlist Yo Las Tengo Aquí La Van a Escuchar Poquito Pero Desde Ahorita Le Digo Si No La Encuentran Ahí No Es Culpa Mía Estoy Compartiendo Mis Canciones Favoritas De Lalo El Gallo Elizalde Para Que Escuchen Y Voy A Comenzar Con El Dueto De Este Un Disco De Juel Elizalde Y Vamos A Comenzar Con Una De Mis Favoritas Can Canijas Y Viejas Cuando Se Sueltan Hablando Ni Dios Del Ciel Las Callas Ni Las Ciel Las Callas De Verdad Y Esta Fue Cantada Con Los Nuevos Santa Rosa Una banda Una de Favoritas Bandas Voy a Hacer Otro Podcast Nomás De Un Disco De Ellos Que Es Mi Favorito Disco La Mejor Grabada Pero Ahí Le Va El Gallo Elizalde Y Está Dueto Con Su Hijo Juel Elizalde Orgullosa Y Bonita Ya Llevo Tres Días Llorando Y Tomando Orgullo Y Olvido Y Hoy Vengo A Pedirte Que Olvide Ya Todo Lo Que Ha Sucedido Soy Bonita Yo Tan Celoso Y Rebelde Ahí Está Orgullosa Bonita También Una Versión Muy Bonita Que Me Gusta Es Con Cuicillos Esa Lo Voy A Esa Muy Bonita Pero De Lo Que Sea La Primera Que Yo La Escuché Fue Con El Al Gallo Y Juel Elizalde Este Este Canción De Duetos Este Lo Vamos A Seguir Con Una Canción Que Para La Borrachera Es Uno De Las Números Uno Se La Recomiendo Se llama La Hielera Hoy 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 no Más No hay Más Bonito En La Vida Como Esto Que Ahora Yo Siento Por Por Con Toda Mi Alma Canto Porque Ando Contento Vamos A Brindar Señores Y Que Muere El Sentimiento Me Gusta Gozar La Vida Por Eso Vivo Cantando Que Tiempo Que Con El Con El Tiempo Que No Nada De Apresurado Para Saborear La Canción Oye Ya Están Calentando Eso No Está Bueno Pero Digo Que 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 Canción Y Y El Y Y El Y Tiempo Verdad A mí Que Se Desarrolle La Banda Bonito Y Escuchar Las Palabras Que 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 Sentirlas Hija La Chinga De Verdad Este Ah Pero Ok Esa Fue La Hielera Vamos A seguir Con La India Bonita Ese De Ahí Le Va Este Mamá Belén Este Para Mi Abuela Que Le Dedicaba Mi Tata Este Mi Tata Chico A Este A Mi Babalén Dice Pero Pues Tocada Verdad La La India Bonita Me Enamoré 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 Ahí Está Joel Nomás Hablando Cantado Solo Ahí Viene El Dueto Mi Mi Vida Lente Sin Pensar Pero Todo Así Sucedió Siempre La Causa Fue Que Me Hundiera Por La Desesperación Ya No Podré Olvidar Ni Besar Esa Flor Mi Dulce Amor La Roja Flor De Tus Labios Que Jamás Podré Olvidar Originalmente Esa canción Está Mucho Más Lenta Como Muchos Sinaloa Los que Nos Están Acompañando Que Patrocinaba El gallo La banda Que le Estaba Cantando Pero Ahí Está La India Bonita Y Pues Canción Muy Bonita Vamos A seguir Con Los Ojitos De Mi Elena Amigo Amigo Yo quiero Que me Comprendan Que Ando Buscando Un Amor Que A Mi Me Quiera Oye Los Ojitos De Su Elena Verdad Y Esa Está Perfecta Para Bailarle Como Lo Algo Para Que La Baila De Punto Y Talón Para Que La Baila De Punto Y Talón Ok Ahora Ya Vamos A Cambiar De Disco Este disco Todo Está Bueno Este Son Mis Favoritos Discos De Este Dueto Tan Bonito De Juelly Lizalde Y Lado El Gallo Ahora Le vamos A A Puro Lado El Gallo Y Este Lo Vamos A Seguir En Esta Canción Que Se llama El Que Enamora Casadas El Que Enamora Casadas La Vida Puede Perder No No Marido Que Le Guste Que Le Quite La Mujer Pues Ahí Está La Canción De El Que Enamora Casadas Y Esta Fue Acompañado Por Los Coyonquis Banda Los Coyonquis De Sergio Tapia Ok Vamos A Seguir Con Una Balada Se llama Y Esta Llamada Se llama La Canción Confusión Compuesto Por Mario Quintero De Los Tocanes De Tijuana Confusión Que Triste Estoy No Se Que Hacer Amo A Mis Hijos Y A Mi Mujer Estoy En Medio De Esa Pared Pues También Tengo Otro Querer Un Bolero Que se Oye Muy bonito En banda La letra Pues No Digo que es Muy controversial Pero es de dos Amores A mi No es que me gusta La letra Pero me gusta Como está Cantada El arreglo De la banda Muy bonito Y este Está acompañando Por Los Tamazulas De Culiacán Muy Buena Banda Todo este Disco Todo este Disco Me encanta Este disco Es de puras Boleros y Rancheras Pero es Este Un disco Donde Cuantas veces No lo he Escuchado Me acuerdo De Estando Yendo a los Ángeles Todo el tiempo Visitando Poniendo el Cassette Tiene Muchas Canciones Donde Se Se Escuchan Este Muchos Sus hijos Las cantan Canciones Populares Verdad Que vas a Escuchar Pero este Disco Con los Tamazulas Uno De mis Favoritos Vamos a Seguir Con la Siguiente Canción Esta Es la Canción Que acaban Escuchar Se llama Confusión La Siguiente Se llama Corazón Usado Se vende Un corazón Usado Porque Ya no Lo quiero Componer Tan solo Una vez Lo han Maltratado Pero Ha sido Un golpe Muy bien Dado Muy lastimado Lo han Dejado Esta Vez Si me lo Compran No Quiero Reclamo Muy Muy bonita Muy bonita De esta Canción Un bolero Muy bonito Este Se llama Corazón Usado Ok Pues Ahí le vamos A seguir Con unas Canciones De Yo de Chico Pues como Miraba mucho Mis hermanos Mis primos Cantar No sé Por qué Me daba Cantar Esta Canción Se llama El Cerro A una Person Le ponen Con la Tierra Encima Pero Aquí le ponen El Cerro Tengo Videos De yo Cantando Con una Botella De Remy Martin A mi Lado Tenía 4 o 3 Años Pero Este Pues no sé No sé por qué Desde chico Me Me gustaba La canción Pero pues Por algo Me gustaba Y todavía Me sigue gustando Pero Ahí se lo voy a poner Se llama El Cerro Cuando yo me muera No quiero que lloren Hagan una fiesta Con cuetes y flores Que se sirvan vino Y vengan los tamazulas Para que me toquen Mis propias Canciones Y si muero lejos Del amor que quiero Mándale una carta Y que venga enseguida Para que me besen Como despedida Cuando ya me dejen Con la tierra encima Pues ahí está La canción Del cerro La vamos a seguir Con unas Otras favoritas Canciones Se llama Me ando paseando ¡Viva la canción! La canción La canción Me ando paseando por debajo de los árboles Con ramas verdes que cubrían mis amores Llegué a Querétaro a tomar a una cantina Me tomé una copa en la tienda de la esquina Ay, qué chulo y qué bonito es el amor Qué bonita el tiempo de la canción Cómo se saborea la canción, cómo se escucha No hay nada de prisa Por eso me encanta esta era de banda Pero también la música del lado del gallo Porque el estilo Y el estilo que tienen sus hijos también Pues esta canción fue Me ando paseando Le vamos a seguir con Delante de mí Música Delante de mí Detente lo más que puedas No sea que por eso Perdamos las amistades Yo para ti Seré lo que tú más quieras Lo que te encargo es que seamos los dos formales Que no ames a otro hombre Ni le des tu corazón Y yo sé que en esta canción Muchos de los músicos de ahorita Ya la cantan más rápida Delante de mí Detente lo más Así más rápida Pero qué bonito se oye Lenta También Bien cantada Uno bien sabe Si eres músico o cantante Lo que sea Es más difícil Cantar y tocar Lento Porque Si la riegas en el tono O en la nota Se nota Desde que comienzas A cantar Hasta Cuando comienzas Para la nota Y cuando La terminas ¿Verdad? Cuando estás cantando rápido O estás tocando rápido Pues rapidito Le puedes Este Cambiar O le puedes hacer un adorno Pero cuando es Larga La nota Necesitas que sostenerla Y no la alcanzaste O no La hiciste bien Se oye mal Pero Es como El don O el estilo Tan bonito ¿Verdad? De 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 La Olga Y Lizalde Ok Ahora lo vamos a seguir Con Sentimiento de dolor Sentimiento de dolor Como dice Valentín Hay que tomar como los hombres De mi corazón Lo siento Ay que amargo sufrimiento Quisiera mejor morir Yo no sabía que tú Yo no sabía que tú Canción popular de banda Que muchos artistas La canten Verdad Pero pues aquí está cantado Por Cantado por La Olga La Olga y Lizalde Sentimiento de dolor Aquí otra canción popular de banda Aquí se llama Aquí en mi corazón Tú mandas Y tú pones las condiciones Esclavo soy de tus amores Mi vida entera te la doy Tú tienes muchas cosas buenas Que en mí despiertan las pasiones Y me hago tantas ilusiones De ser el dueño de tu amor Tú tienes que vivir conmigo Y dile adiós a tus herencias Que yo seré tu mero dueño El dueño de tu corazón Ahí te va, honey Aquí en mi corazón Tú mandas Ok, le vamos a Canción muy bonita Muy bonita la canción Este, la vamos a seguir con Apenas te fuiste ayer De amor se me llena el alma Cuando no estás a mi lado Empiezo a perder la calma Me siento desesperado Cuando tú estabas conmigo La luna brillaba más Y ahora ella es mi testigo De mi amarga soledad Hoy nomás Ahí fue la canción de Apenas te fuiste ayer Canción muy bonita, ¿verdad? Este La vamos a seguir con unas Canciones que Pal festejo, pal la fiesta Pal borrachera Con lo que Cuando quieres estar divirtiéndote Se llaman Los pájaros No Se llama Los pájaros No Los pájaros Ahí le van Para los que no han escuchado Esta canción Muy bonita canción Estoy muy joven Pa' encontrarme tan bebido Yo tomo poco Pero mucho Muy seguido A mi la vida De borracho Me disgusta Me está matando Eso sí Pero me gusta Ya no cantan Los pájaros Ya no están En los árboles Lunes, martes Y miércoles Yo me voy A emborrachar Jueves, viernes Y sábado Yo los uso Pa' la cruda Y el domingo Me dedico Me dedico A descansar A descansar el domingo Si Si Dios Supuestamente Descansó el domingo Pues porque nosotros Porque no ¿Verdad? No, pues ahí está La canción Muy bonita canción Los pájaros La siguiente canción Que se llama Asilo de Abandonados Muy bonita canción Se llama Asilo de Abandonados ¿Qué clase de amor me diste? Y fuiste Mi peor castigo Ay no Tu cariño Fue un aire de brisa Tus desprecios Un fuerte huracán Y mi vida Que fue una sonrisa Hoy es de las muchas Que lastima dan Hoy es de las muchas Que lastima dan Híjole Pues ahí está la canción Asilo de Abandonados Vamos a seguir Con un bolero Una canción muy bonita Que se llama Te he de querer Te he de querer Te he de adorar Aunque le pese al mundo Si se enojan Si se enojan Porque te amo Más adres Ahí está la canción De Te he de querer Muy bonita Este Lenta pero bonita Muy bonita letra Y pues este Ahí está la canción Ok La vamos a seguir Con la siguiente canción Ahí Que le Dedicaba Don Cornelio Angolo A Alanita Y que más que Alta y delgadita Eres alta Y delgadita Tu hermosura Me provoca Mira que nariz Que boca Que cuerpo Que cinturita No te cambiaría Por otra Aunque fueras Más bonita Ay no más Canción tan bonita Cantado por muchos Artistas Verdad Pero pues Como el estilo De La Olga y Elizalde No hay ninguno Pero ahí está Alta y delgadita Vamos a seguir Con otro Bolero Aquí Se llama Mi Chamaquita Es linda Mi Chamaquita Como luz de las estrellas Es tan linda Es tan linda Su boquita Que incita Siempre A besar Muy bonita canción Muy bonito Bolero Vamos a seguir Con la siguiente canción Se llama El Paseante Ahí le va Soy un paseante Que ando rendido De amor Ay no más Me oscurece Y me amanece No se me acabe El amor Que quieres Que haga yo Chiquitita Sin tu amor Si tu amor Es el que quiero Por eso estoy Prisionero En la cárcel De tu amor Que palabras Que canción tan bonita El Paseante Le vamos a seguir Con el guajolote Pobrecito guajolote Pobrecito guajolote Que se quedó Sin cenar Por andar de enamorado Lo tenemos encerrado Y lo vamos a matar Ahí está el guajolote Ahora vamos a seguir A ver vale ¿Qué pasó? ¿Quieren corrido La gente señores? ¿Quieren corrido La gente? Pues vamos a A comenzar Con los corridos Para mí Más emblemáticos Más No famosos Pero yo me recuerdo De los corridos De la Olga Elizalde Con esta Con esta canción Este es otro disco También con Con los Coyonquis De Sergio Tapia Y se llama Dos camionetas Blindadas Dos camionetas Blindadas Repletas Repletas de hierbas Mala Bajaron desde la sierra A las seis de la mañana Siempre lo saben burlar Los federales por tierra No los podrán No los podrán agarrar Ahí están Las dos camionetas Blindadas Yo no sé por qué No Más hartitos Han cantado esta canción Muy bonita canción Corrido Una canción Muy bonito corrido Y pues como están Blindando todos Los vehículos Ahorita pues Como que Como que está Perfecto ¿Verdad? Hasta la pueden cantar Más rápido si quieren Pero ahí están Dos camionetas Blindadas La vamos a seguir Con el corrido De El Jabalí Corrido El Jabalí Compuesta por Mario Quintado De Los Tucanes De Tijuana El Rancho de La Lapara Se está haciendo muy famoso Ahí nació el jabalí También nació el poderoso Ellos serán muy amigos Hombres del mismo negocio Corridón Corridón Como dice Valentín Por ahí no hace falta Corridos para los compas Pues Corridos para los compas Y nos vamos a seguir Con otra composición De Mario Quintero De Los Tucanes De Tijuana Esta se llama La Clave Privada Dicen que me andan buscando Que me quieren agarrar Rueguenle a Dios No encontrarme Porque les puede pesar Mi gente se me enloquece Cuando le ordeno matar Mi Cheyenne del Ancho Voy a seguir trabajando Mientras tenga compradores En los Estados Unidos Allá existen los mejores Compran 100 kilos de polvo Como comprar unas flores Ok, lo vamos a seguir con otro corrido Se llama Juanita la Traicionera Para empezar a cantar Primero tirón suspiro Nomás pensando en mi vida Que yo de prestado vivo Fuego que ya lo mató Se agachaba y le decía Ya te moriste José Era lo que yo quería Ahí está la canción El corrido de Juanita la Traicionera Y vamos a seguir con otro corrido Se llama Hacienda de Tierra Blanca Hacienda de Tierra Blanca Llegaste a ser muy famosa Recuerdo a través del tiempo Cuando vivían los Mendoza José Francisco Lo bonito de esta canción Este disco con los Coyonquis Es que hacen adornos los saxores Los contrabajos Las chachetas Como le llamen Pero hay partitas Ahorita dirán Ahí está Unos Unos este Adornos Chiquitos Pero Le pone un Un toque a la canción Tan bonita Que Ya se está usando Un poquito más Pero Para mí Que ellos son los Los primeros Mira Si ustedes saben De otros que Ya hacían Esos 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 arreglos Déjenme saber Yo Yo quisiera escucharlos De De la banda ¿Verdad? Que están usando Estos contrabajos Los saxores Este Chachetas Como le digan Unos adornos En la banda Sí Es muy bonito Si alguien Antes De De Ellos Lo hacían Yo quiero saber Si ustedes saben Pero si no Para mí Él Es Ser un único Esos Esos arreglos Especialmente en esta canción Simple adorno Pero le pone Un toque Tan bonito Tan bonito A la canción Vamos a seguir Con una canción Que se llama Joaquín Murrieta De un bandido Acá en California Mi papá Don Cornelio Angulo Me dijo Que estaba Esta canción Supuestamente No la dejaban tocar En la radio En los 80 Porque dice Porque dice algo De Matar americanos Algo así Pero Le vamos a poner Muy bonita canción Muy bonito corrido Me gusta el corrido Si es verdad Lo que le dice Don Cornelio Pues Dice que no la dejaban Pero pues No sé Yo no estaba ahí Vamos a ponerle El corrido De Joaquín Murrieta Yo no soy americano Pero comprendo el inglés Me lo aprendí con mi hermano Al derecho y al revés A cualquier americano Lo hago temblar A mis pies Corrido Está chingón el corrido Agresivo Está la letra Pero muy buen puesto Lo vamos a seguir con Un corrido Muy famoso No famoso Pero cantado Por mariachi Por muchos Se me va a cantar Chente Ezequiel Peña Chente lo ha cantado Ezequiel Peña Antonio Aguilar Pero El estilo de este viejón Como lo canta Está bien bonito Se llama El hijo desobediente Un domingo Estando errando Se encontraron Dos mancebos Metiendo mano A sus fierros Como queriendo Pelear Ahí está el hijo Desobediente Cantado por muchos ¿Verdad? Pero con el estilo De este El gallón El izalde Pues Único ¿Verdad? Le vamos a seguir Con Hablando de gallos El corrido De Los tres gallos Procedentes de Jalisco Llegaron a Mazatlán Eran Eran tres gallos Jugados Que les gustaba Pasear Eran hombres Del momento No les gustaba Esperar Y esto está cantado Con los tamazulas Esta canción Los tres gallos Cantado por muchos Artistas ¿Verdad? Pero con el estilo Del gallón Pues como estoy diciendo Único Vamos a seguir Con otro corrido Que lo hizo famoso Lalo el gallo Este Se llama Catarino Y los rurales Ahí le van y está Catarino Y los rurales Se agarraron A balazos Hermanitos De mi vida Vienen Más De cien rurales Ok Ahí le vamos a seguir Con la canción Pajarillo Barranqueño Y esta fue con Esta canción Ves con la Banda Hermanos Urias Pajarillo 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 Barranqueño Que bonitos ojos Tienen Lástima Que tengan Dueño Muy bonita canción Ahora vamos a A seguir Otro disco Este fue con La banda Alvarado Y cava de De Una nota Que hace dos Tres días Puso su hijo Joel Elizalde Que este disco Fue la Segundo El segundo disco Que él hizo Con banda Este Lado el gallo Con banda Alvarado Vamos a comenzar Con Máquina 501 La que corrió por Sonora Por eso No oiga roteros El que no suspira Y llora Dentro de pocos No ve Aunque la vamos a Seguir con Unas canciones Que son Famosas Que la cantan Los Elizaldes Se llaman Las tecualeñas Se van las tecualeñas Se van para San Blas Porque ellas Se enojaron Con todas Las demás Detrás de San Blas Nosotros no nos vamos Vayan y vuelvan Luego Aquí las esperamos Se van Se van Se van Hasta cuando Volverán El año Venidero Si Dios quiere Volverán Ok Le vamos a seguir Con otra canción Que mi tata Le dedicaba A mi Mamá Belén Se llama La Prieta Linda Hace tiempo Que yo tuve Un sentimiento Recordando Lo que tu fuiste En mi vida Canción Que ha cantado Por muchos artistas Canción muy bonita La Prieta Linda La cantan Hasta más rápido Le cantan Despacio Pero ahí está El estilo De la Olga Elizalde Los siguientes Estas canciones Era como Legendario Este disco Porque Mi papá Hablaba aquí Es el disco Que él Escuchaba No se puede Encontrar aquí Y Reciente Hace como Un año Dos años Lo encontré En casete Y lo convertí En digital Y pues Este Pues Tenía la canción Tenía la canción Tiene la canción El tercer jalón Que pues Lo cantan Los morros Los morros Del norte Después Este Lupio También la cantó Y hay pues Hay otros La han cantado Pero mi papá Dice no Pero con la El gallo Esa es La buena La versión buena Y lo encontrábamos Y pues Este Pues ahí le va Ahí le va El tercer jalón Ya no quisiera ser tan borracho Pero me gusta Pero me gusta de corazón Hay que angostitas se ven las calles Que hasta parecen un callejón Siento la cruda Siento la muerte Que ya me llevan Para el panteón Pero de rato Me río de verla Cuando me aviento El tercer jalón Hoy nomás Cuidado con el tercer jalón Pues ahí le va Este La siguiente canción Se llama Seis pies abajo Ahí te va Cornelio Que me buscas Si ya no me quieres Que te ganas Con verme Llorando Me arrancaste El alma en pedazos Y ahora en sollozos Me dejas morir No te vayas Mi amor Te lo ruego Que te quiero Bien lo sabe Dios Si tus besos Si es que son ajenos Que venga la muerte Y no llegue a los dos A los dos Ahí le va Seis pies abajo Vamos a seguir con La canción Los 500 novillos Cuando salimos De fianza Con la fuerte Novillada Ay que trabajos Pasamos Por esas grandes Llanadas Ok la vamos a seguir Con la siguiente canción Se llama Cuerno de Chivo Yo pinto La raya en el agua Dijo Tiberio Monare Si pretenden Mi pellejo Tendrán que rifar Sus reales Yo con mi cuerno De chivo No respeto Federales Ahí está la canción Cuerno de Chivo Y esta fue grabada Con banda La Costeña La siguiente canción Es una canción Que es muy bonita Tocada Y casi no se escucha Cantada Pero esta se llama La canción Y también grabada Con La Costeña Se llama Colorado Amigo O como dijo una vez Mi tío Vamos a seguir Vamos a seguir con la siguiente canción Que igual cantada Con la banda La Costeña Y esta canción Pues Se llama Colorado Amigo Pero esta canción Que le gustaba mucho Que a Esta canción A mi tío Rodolfo Que en paz Descanse Que pues Es canción Pues este Que es más famosa Pues No famosa Pero Se toca Pues Tocadita Pero hay cantada Hay letra Y una historia Donde dice Mi papá Que estaba En una fiesta Sirviendo alcohol Y pues Este pues ahí Como de Bartender De No digo cantinero Pero pues Dando cerveza Y le dice Rodolfo pues Cual canción quieres Que toque Por la banda Y dice mi tío Dice mi tío Amigo colorado Y ahí le va Pues El colorado amigo O como dice mi tío Amigo colorado Colorado amigo Cuando yo bendigo Los momentos viejos Del ayer Yo te quisiera Que fuera ahora Cuando volvieran Esas primaveras Y aquellas caricias Del ayer Pero ya nunca Ellas volverán En el pasado Tengo un recuerdo Y del recuerdo Están mis tristezas En el pasado Tengo un recuerdo Y del recuerdo Nace esta canción Hoy nomás Está el colorado amigo O como dice mi tío Amigo colorado Vamos a seguir Con la canción Arriba la noria También se llama La noria Ahí está la canción Muy bonita Arriba la noria Hola noria Con esa entradita Al verso Tan emblemática Es la canción Muy bonita Pero ahí está La canción De la noria Las siguientes Canciones Son canciones Que el auto gallo Cantó Con la banda Recodo Se pueden encontrar En youtube Hay dos videos De él cantando Este En vivo Con ellos Este Se canta Las huilotas Y el callejero Se pone Hasta Bailar El viejón Ahí Este Y hasta pone A Don Cruz A bailar Y todo Si no Es un video Muy bonito Pero la siguiente Pues todas las canciones No van a estar Disponibles En las plataformas Digitales De ahorita Popo le digo Pero pues Aquí las pueden escuchar Y si están Todos en youtube Pero ahí están Vamos a comenzar Con las huilotas Lozú Perfecto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué banda? ¿Qué banda? En ese tiempo, ¿qué banda? O que lo van a seguir con una canción muy famosa, que es viejísima, ¿verdad? Pero también el gallo grande también la cantó. Árboles de la Barranca. Árboles de la Barranca Porque no han enverdecido Es que no Los han regado Con agua Del río Florido Me puse a amar A una mujer Con la ilusión De amar Ahí le va a estar los árboles de la Barranca Vamos a seguir con otro disco No, disco, canción, digo Se llama Arriba mi Sinaloa Señores, pido licencia Que aquí les voy a cantar Canciones que son alegres de Sinaloa y su capital No soy matón No soy matón ni bravero Tampoco me sé rajar Si quieren buscar enredos Con mi pistola Les voy a dar Arriba mi Sinaloa Lo digo con toda mi alma Cuando oigan que la tambora Se arranca en el sanzo y la palma Ay, no más Igual este disco es con la banda Recodo Esa canción se llama Arriba mi Sinaloa La siguiente canción se llama Homenaje a Cruz Lizarraga La alegría de mi tierra es Cruz Lizarraga Cuando toca como él sabe En el alma no me cabe La alegría de vivir Con su música de viento Nos transforma el pensamiento Otro mundo más feliz Yo le brindo este homenaje hasta el Recodo Muy bonita canción Homenaje a Cruz Lizarraga Y pues la vamos a seguir con otra canción Una otra canción que se llama Sufro porque te quiero Muy bonita canción Tocada muy bonita Pero cantada también está bonita Va a sufro porque te quiero Una noche fría Me diste tu cariño Hoy no más Hoy no más Hoy no más Eres una rosa Eres la más hermosa Eres la primorosa La rosa amorosa De mi corazón Que canción tan bonita Sufro porque te quiero Vamos a seguir con otra canción muy bonita Que también Se oye más tocada Este especialmente Canción tocada muy bonita Por los hermanos Rubio Mocorito Y pues Si la idea Los tocan tan bonito Porque se llama La canción Brisas de Mocorito Mi Mocorito Tan hermoso y soñador Con gran ternura Te dedico esta canción Ahí recuerdo Encontré el primer amor Cuando en mis brazos Me llorabas con fervor Por eso yo Nunca jamás Te olvidaré Mis sueños dulces A tu amor Los brindaré Por eso mi alma Yo quiero que tú recuerdes La brisa de Mocorito Que ya nunca olvidaré Mi alma Quiero que tú recuerdes Cuando nos conocimos Y me diste tu amor Porque yo nunca te he olvidado Aunque nos alejamos Te adoro con fervor Por eso yo nunca Ahí va a estar Las brisas de Mocorito Canción muy bonita Completa los arreglos Está muy bonita por favor Escucha esta canción Completa Se llama Brisas de Mocorito La siguiente canción Se llama La Mancha Cuando un hombre está pobre Está loco No tiene dinero Trabaja al rendir Mayormente Mayormente si está enamorado Sin esa morena No puede vivir Ay que mancha Tan negra es la pobreza Cuando el pobreza Cuando el pobre les habla Cuando el pobre les habla de amores Se quita el sombrero Y empieza a decir Al momento le contestan ellas Por racho indecente Tienes mal vivir Ay que mancha Ay que mancha Tan negra es la pobreza Ay que mancha No voy a dejar para el siguiente verso Pero que canción Ay para que escuche el siguiente verso Ahí le va Cuando un rico les habla de amores Con vergüenza y todo Le dicen que sí Ay después se platican entre ellas Me habló don fulano Y le correspondí Ay que mancha Pues esta es la canción De La Mancha Vamos a seguir con la siguiente canción Que se llama Mujer sin corazón De mi alma no se aleja La visión de aquel amor Que ha dejado con mis quejas A mi pobre corazón Juguete del amor Que ríe su dolor Mujer sin corazón Eres como una flor Que no sabes sentir Mujer sin corazón De mi jardín un botón Que yo quise arrancar Ok pues esta es la canción Mujer sin corazón Le vamos a La siguiente canción Igual con Larra Codo Se llama El ranchero afamado Soy el ranchero afamado El ranchero afamado Que de la cierre bajado Vengo a gastar mi dinero No les vengo a pedir peado Cuando llegue a la placita Cuando llegue a la placita Agarré la callecita Preguntándole a la gente Donde vive Teresita Donde vive Teresita Donde vive Teresita No pues ahí está El ranchero afamado Y con la canción Que comencé Este podcast Lo voy a terminar Vamos a Como dije Con la que comencé Voy a terminar En mi favorita canción De La Olgayo Y se llama El callejero Vámonos a andar El mundo Antes que el mundo Se acabe El que muere Andando el mundo Hasta la muerte Le sabe Cuando mi madre Me tuvo Debajo de un Guisachito Cuando la Partera vino Yo ya andaba Borrachito Pero jovencita De favor Te pido Que cuando me mezclas Me mezclas Seguido 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 Y seguido Hasta que en tus brazos Me quede Me quede Dormido Que esta es la banda Sinaloense El recuerdo De Don Trulli Zárraga Señor Señor Que canción Tan bonita Personalmente Es Es mi canción Favorita Este Quede cantada Es Es mi canción Favorita Se la voy a dejar Completa Para que la escuchen Este Y para que la disfruten Escuchen Mi canción favorita El Callejero En Sonora Hice un robito De allá me venían siguiendo El robó venía llorando Y yo me venía sonriendo Cuando mi madre me tuvo Debajo de un guisachito Cuando la partera Y yo ya andaba Borrachito Pero jovencita De favor Te pido Que cuando me mezcas Me mezcas Seguido 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 Y seguido Hasta que en tus brazos Me quede Dormido Pues ahí está Ahí está Mis canciones favoritas De Lado el gallo Elizalde Este Pues sí Pues iba a terminar Con mi favor No es nomás Mi Favorita canción De Lado el gallo Es mi favorita Canción Personalmente De Cantada Por cualquier persona Pero es Mi canción favorita Este Con muchos recuerdos No nomás por No más por lo que dice Pero también pues Es una canción Que pues es mi favorita Verdad Y cantada por el viejón Con el gallo grande Pues como no Verdad Ojalá que le haya gustado Este episodio De Estas canciones Este intrépete De banda Uno de los pioneros De De canto Con banda Este Que ojalá que no se Nunca se olvide Las canciones De este viejón Porque su estilo Era único Que Muchos Artistas Han copiado O han Usado Verdad De arreglos De banda Modo de cantar De interpretar Y pues Pues sí Hay para Si nunca Lo has escuchado No más Sabías Es que era Este papá De Valentín Lizalde Valentín Es muy popular Verdad Y que bueno Verdad Se los fue Muy pronto También voy a hacer Un episodio De mis favoritas Canciones de Valentín Pero Pero ahí está Las canciones Este viejón El playlist De esta música Va a estar en Apple Music Y también en Spotify Ahí voy a poner Los links Para esa Música Ya saben Me pueden Seguir En TikTok Osmikes Podcast En Instagram Igual Osmikes Podcast Facebook En mi canal De YouTube Este Acabo de poner Un video De Fui a mirar Los huracanes Del norte Gracias Juanita De los Tickets Que llevé A mi papá Y mi mamá A Anita Y a Cornelio Ahí está un video Después de este El concierto Si lo quieren mirar Pues ahí está Muchas gracias Por escuchar Este podcast Muchas gracias Por escuchar Este podcast Y pues Ojalá Que le Vea Agradado Este podcast Donde mis favoritas Canciones De la Olga Yulizalde Este Por favor Dejen comentarios Que es lo que piensan De la canción De la música Las canciones Del viejón Este Muchas gracias Por escuchar Este Si como Sigue Sigue escuchando Yo sé que Mucha gente Ha escuchado Mi podcast De Chalinos Me da Mucho gusto Pero aquí Le va Este Pues mi episodio De la Olga Uno de mis Artistas favoritos Y Pues que más puedo decir Pues muchas gracias Quédense Positivos Una mente Positiva Puede Este Hacer cualquier Cosa Puede Cumplir cualquier Cosa Quédense Positivos Todo va a salir Bien Yo sé que Hay momentos Oscuros Hay momentos Donde pues Está cabrón Pero pues uno Tiene que seguir Positivo Todo va a pasar Bien Si crees en Dios En una religión Pues Ahí dale La creencia La Pues hay el rezo Lo que La La ayuda Pero Ten fe Ten Positivo Que todo Va a salir Bien Todo va Y viene El dinero No es todo Pero de perdida Yo sé que si ayuda Verdad Que la pasen Bonito Que se la pasen Al 100 Los queremos Mucho Y pues Gracias por Escuchar Música Gracias por ver el video.